ya llegamos ya estamos aquí señoras y señores con lo mejor del consejo mundial de lucha libre por supuesto en sus momentos estelares comenzamos el recuento la llave cancerbero del infierno en contra de panterita del rin dura prueba para este joven que sin embargo a pesar del gran esfuerzo de la gran dedicación del gran conocimiento no pudo superar al peligroso cancerbero como escaparse de un castigo así nunca en la vida cancerbero infinitamente superior a continuación la ruda de la semana la conocimos como una niña buena hoy es una chica mala cuidado con ella la silueta es parte del pasado hoy es dar silueta y así se presentó en la méxico catedral vaya rudeza de tapatía dar silueta no hay que perderla de vista esta es la combinación la sangre nueva del consejo mundial de lucha libre los grandes herederos presentes atlantis 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 júnior impresionante sobre los cancer veros pero panterita del rin júnior no se quedaba atrás qué forma de surcar el aire una pantera voladora en la méxico catedral lo admirable de la semana es sin lugar a dudas la lucha por el campeonato mundial de peso welter del consejo de lucha libre así lo vivimos el domingo 27 de junio en la méxico catedral así lo vio el público el campeón titán impresionante inmortal titánico sobre un 440 negro casas leyenda viviente finalmente acabó con la leyenda del negro segunda defensa para el inmortal titán en la méxico catedral lo sensacional fue la manera como stefanie baker obtuvo la oportunidad para disputar el campeonato mundial femenil del consejo mundial lucha libre doblegando a la reina la princesa sujei vaya manera de acabar la vaya manera de retarla vaya manera de acosarla el lance de la semana corresponde al pequeño gigante maestro virus en la gran final del torneo increíble de parejas qué manera de abrir las alas qué manera de volar es un gigante es un maestro es un prodigio de la lucha libre mexicana vamos ahora con lo sorprendente de la semana naciente rivalidad entre mefisto y panterita del rin ex efesto vaya manera de encontrarse en la méxico catedral mefisto la emprendió en contra de panterita del rin júnior eso enfureció a su señor padre vaya duelo entre mefisto y panterita del rin cuando el norteño pensaba que iba a dar cuenta de su ex aliado de su ex amigo todo cambió finalmente llegamos al triunfo de la semana la gran final del torneo increíble de parejas en la méxico catedral guerrero león el templario la gran oportunidad volador depredador a reafirmar esa calidad internacional de gran figura de la lucha libre mexicana los rivales por supuesto carístico el ídolo y el pequeño gigante maestro virus vaya confrontación que nos puso al filo de la butaca y que finalmente se selló justo cuando templario iba a partir la columna vertebral de carístico al tiempo en que volador con una gorra invertida y después tremendo azotón en la lona daba cuenta del pequeño gigante maestro virus vaya triunfo vaya confrontación vaya esencia de la lucha libre mexicana finalmente volador júnior y templario la pareja increíble del 2021 honor a quien honor merece grandes luchadores lo mejor en el consejo mundial lucha libre y ahora viene la leyenda de plata edición 2021 nadie se la puede perder hacia el éxito Gracias.